Ya te dije, mi abuela no me deja tener amigos. ¿Y qué tal en secreto? ¿En secreto? Claro, así tu abuela ya no se enoja. Eso está bien. Entonces, ¿ya somos amigos? Sí, somos amigos. ¿Y los amigos qué hacen? No sé, se quieren. ¿Ya me estás queriendo? Creo que sí. ¿Y tú? Yo te quiero desde ayer.